Muy buenas noches, información obtenida de las grabaciones de audio en la cabina del avión de German Wings que se desplomó en los Alpes franceses revela que uno de los pilotos abandonó la cabina durante el vuelo y no pudo reingresar cuando lo intentó momentos más tarde. Detalles de la grabación obtenidos por el diario The New York Times sugieren que el piloto tocó varias veces la puerta sin respuesta y que trató incluso de entrar por la fuerza sin conseguirlo. Vimatarazona hace el dramático recuento de los últimos minutos del vuelo 9525. La caja negra recuperada de entre los pedazos del avión que se estrelló en los Alpes y que grabó los últimos minutos de las conversaciones entre piloto y copiloto, arrojó las primeras revelaciones. Según un militar que participa en la investigación, las conversaciones entre los dos hombres al mando de la cabina transcurrieron normalmente en la primera media hora de vuelo que despegó de Barcelona rumbo a Alemania. Después, según las grabaciones de la caja negra, se escuchó cuando uno de los pilotos salió de la cabina y el que se quedó al mando cerró con seguro la puerta, práctica que es normal, según este experto. Cuando un piloto o un copiloto se levanta para ir al baño, para beber agua o lo que vaya a hacer, el que queda tiene que cerrar la puerta con cerrojo, con traba o con una barra de seguridad. Después se escuchó cuando el piloto que salió empezó a golpear la puerta de la cabina para entrar nuevamente, pero no obtuvo respuesta de su compañero. Luego se escuchó cuando golpeó más fuerte y tampoco obtuvo respuesta. Después se escucha cómo el piloto que no consigue el acceso a la cabina empieza a golpear la puerta desesperadamente con la intención de romperla, pero no tuvo éxito. Bueno, verdaderamente este es un accidente atípico, ya que no estamos en zona de secuestro, no hubo terroristas a bordo. Pero, ¿qué pudo haber pasado dentro de la cabina del avión para que el piloto no le permitiera la entrada a su compañero de vuelo? Acá tendríamos que especular que el piloto que quedó dentro de la cabina al mando del avión no abrió la puerta por razones quizás de salud, como puede ser un desmayo, un ataque al corazón. Aseguran los expertos que en estos casos no hay que descartar hasta las teorías más terribles con base en accidentes anteriores como el del suicidio. Se dice, por ejemplo, una aerolínea egipcia, donde se dice que el comandante fue el que estrelló el avión contra el mar matando a todos sus pasajeros. Bueno, y un vocero de la aerolínea Lufthansa se abstuvo de comentar sobre esta nueva versión que fue publicada esta noche por el New York Times. Aseguró que ellos continúan analizando la información de la caja negra y que hablarán cuando sea pertinente. Y nosotros estaremos pendientes. Muchas gracias, Vilma, por esa información. Buenas noches. Gracias.